Yo vi la papeleta, yo creo que tú también la vi. La papeleta, ¿cómo va a quedar del partido panameñista para el parlacén que ahora la encabeza Juan Carlos Varela? ¿La vi? No eran 20. Toda la elección no eran 20. O sea, el que sale de último está dentro de la papeleta como candidato. Así que tú dirías que es una escasez de candidatos viables lo que ha forzado esto. Los partidos políticos están muertos por dentro. ¿Muertos por dentro? Claro, porque no tienes vida partidaria. Porque si tú no tienes candidatos posibles, no tienes una vida partidaria. Estás muerto, estás muerto por dentro. Son cascarones. Unas dirigencias con unos amigos de los dirigentes y ya. Y andan rogando por ahí a ver quién postulan. Eso es lo que hay. Yo no quiero imaginar, si no pueden postular candidatos, que va a pasar con los jurados de mesa. Eso que acabas de decir es lo que tanto se menciona acerca de que un partido tenga o no. Oye, entrando en materia de lo que tertuliamos acá los martes. Vamos a entrar con la tertulia política en este momento. Entiendo que hasta el jueves, podría ser antes, pero hasta el jueves tiene el tribunal electoral para pronunciarse acerca de, no sé si la palabra correcta es el estatus o el estado de la candidatura presentada para que Marta Linares sea la vicepresidente de la... del partido realizando metas. Es una lástima que José Abel no haya podido llegar aún por acá. Pero quería preguntar, ¿por qué el tribunal electoral está interpretando la constitución? Porque al final del camino, si una... A ver, yo tengo... Porque la prohibición es constitucional. Claro, porque es que no es una prohibición del código electoral o de papeleo, que es lo que hace el tribunal electoral. Yo que he estado en esas, te digo que eso es un dolor de cabeza para los partidos políticos, llevar las postulaciones... Ahora, tengo entendido que eso es hasta el 31 de octubre. Llevar las postulaciones y presentarlas al tribunal electoral es una odisea. Porque estás tú y todos los demás. Y la dirección de organización electoral, por más que Osman tenga toda la experiencia del mundo y la disposición, a veces no se da abasto. Y se cometen muchos errores. Y ellos han sistematizado tanto el sistema que yo creo que ya hemos llegado a un punto donde se ha cerrado. Algunos en internet decían que el sistema estaba... Había sido programado cuando Martinelli era presidente para impedir que ella fuera candidata. Es una tontería. Los sistemas no se dejan así. Tienen un mantenimiento constante. Incluso yo dudo que ese sea el mismo sistema. Pero para beneficio de los oyentes, repasemos un poco el tema de cuál es el referido o el argumento de que la Constitución no le permitiría a la señora Linares correr. Cuando Marta Linares de Martinelli corrió de vicepresidenta de Mimito Arias, se hizo una consulta a la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia falló como dos años y medio después de la elección. Diciendo que la candidatura había sido inconstitucional. Porque la Constitución, la Constitución de la República de 1972 con sus modificaciones, indica claramente que la esposa del presidente de la República en ejercicio no puede ser candidata en el periodo inmediatamente a su periodo. Has dicho una palabra clave, o palabras, son dos. En ejercicio. En ejercicio, claro. Ahora no están en ejercicio ninguno de los dos. Ese artículo ahora mismo aplica a la esposa del presidente Lorentino Cortizo. Solamente. Porque es la que está en ejercicio. Es la que está en ejercicio. Ok. Y ya, no aplica más nadie. Luego, si Marta no está en ejercicio, ¿en qué... ¿Dónde está la inconstitucionalidad a la cual algunos hacen referencia? Esa es una buena pregunta. A lo mejor, José Abel, se nos conecta por Zoom o por una llamada y mete la cuchara de aquí a las nueve. La semana pasada, Alfonso Fraguel explicó muy bien la razón por la cual no se puede considerar pariente legalmente hablando a los esposos. Los esposos no son parientes. Porque no hay un lazo sanguíneo. No, él lo explicó mejor todavía. El pariente no se... El lazo de parentesco no se puede deshacer. Yo no puedo dejar de ser tu hermano. O sea, puedo querer dejar de serlo. Puedo hacer como que no lo eres. Pero legalmente lo eres. ¿Entiendes? No hay forma. Tiene la misma sangre y todo lo demás. En cambio, la relación de esposos sí se puede deshacer. Y ese es el concepto legal. Así que no hay parentesco en el matrimonio. Negativo. No lo hay. Eso ya ha pasado en el pasado. No aquí en Panamá, pero sí pasó con un presidente en Guatemala que se terminó divorciando de su esposa para que ella fuera candidata, que es la señora Flores, que se ha postulado como tres veces. El presidente era Álvaro Colón. Ellos ya se llevaban mal, así que tampoco fue que hizo un gran... Él falleció hace poco. Yo lo pude conocer personalmente. Hablé un rato un gran tipo. Ella no tanto. Ella no tanto. Pero... Pero... Si pasó, así. O sea, ella tenía impedimento y se divorciaron. Volviendo a tu punto. El tribunal tiene hasta el jueves, podría ser antes, para hacer algo que a ti te parece un poco extraño que haga, que es pronunciarse sobre la Constitución que no le toca. Salvo que ella no haya entregado la cédula, los papeles correctos, que no le haya firmado correctamente. O algo que tenga que ver con la documentación que pide el Tribunal Electoral. Yo no entiendo por qué el Tribunal Electoral está evaluando qué. Ese Tribunal Electoral, que yo sepa, tú me dirás si estoy equivocado, no tiene el deber constitucional de interpretar la Constitución. Eso le compete a la Corte Suprema de Justicia. El Pleno será, ¿verdad? En todo caso, hay que hacerle una consulta a la Corte Suprema de Justicia para que falle el derecho. Pero me sorprende, y recibo con una sonrisa socarrona tu comentario de que en la ocasión anterior la Corte se pronunció dos años y pico después de la consulta. ¿A qué velocidad lo harían ahora si la consulta la hiciesen ahora? Más o menos a la misma velocidad. No te voy a ser... No te voy a... No te voy a ser... Optimista. Optimista. Más o menos a la misma velocidad. Sí, la prensa, el diario de la prensa se queja hoy de lo enredado que se ha puesto para su definición las diferentes instancias en las que está el caso Odebrecht. Perdón, el caso New Business. Está dado seguimiento marcación hombre-hombre. Intensa. Claro, porque ellos quieren que lleguen a Martinelli lo más pronto posible. Y se han dado cuenta de que, como ellos le llaman una maraña legal que hay ahí. porque imagínate, el fiscal apeló, después lo echaron para atrás, después se lo aceptaron. Tienes la fiscalía apelando y además tienes a la defensa de cada uno apelando. Tienes que resolver todo eso en primera instancia y luego todo eso en segunda instancia porque todos van a recurrir. Ahora yo no sé, los tiempos de eso te acuerdas que nos decía Josabel de enero, pero eso era solamente con Martinelli. Pero ellos tienen que hacer, claro, es un combo. Yo no veo eso de aquí a mayo. Y hablando más de política pero en otra arista, ¿qué es esto de las alianzas parciales territoriales? Yo te iba a decir que lo dejáramos para después del cambio para entrar en eso. Por eso quería hacerte una pregunta sobre esto del tribunal electoral. ¿tú recuerdas algún algún caso en el cual el tribunal electoral haya rechazado una candidatura por sí mismo? No. ¿Tú sabes qué pasó con Ricardo Martinelli? ¿En qué año? En la anterior. ¿La rechazaron? Claro. Claro, se rechazó. Pero se rechazó porque Guillermo porque él no podía él no estaba en Panamá. La presentó estando fuera del territorio nacional. Exactamente. ¿Y eso contraviene qué disposición o norma? Creo que sí había algo en el código electoral que lo decía tan exactamente. Ok. Y ahí se cayó y iba a ser alcalde, ¿te acuerdas? Cierto, cierto. Iba a ser alcalde y iba también a correr por diputado. Así fue como Mayín terminó siendo diputada. Mayín termina siendo diputada, al señor Galvez no le fue tan bien, pero te das cuenta de cómo pesó Mayín y cómo pesó Galvez. Al final del camino hay pocos precedentes de lo que está haciendo el Tribunal Electoral. Ya te digo, yo sí he visto rechazos de candidaturas, muchos, miles, del Tribunal Electoral, pero es por temas de procedimiento. No se llenaron los papeles adecuados, no se cumplió con lo que dice textualmente el Código Electoral. La persona no residía en el lugar, la persona estaba teniendo unos impedimentos legales, ya tenía, no era menor de la edad, tenía impedimentos judiciales, o sea, ese tipo de cosas que están en el Código Electoral los ve el Tribunal Electoral de una vez y ya adiós. Por eso insistes en el punto de que al Tribunal Electoral no le competen ni su rol la interpretación de la Constitución. Interpretarlo. Aparte de que, yo no sé si el Partido de R.M. fuerza esto. Te explico por qué, porque es que una candidatura presidencial es un hecho político. Entonces, si tú tienes ya tu nómina, tú vas al Tribunal Electoral a presentarla para cumplir con el hecho político que es registrado, que salga de los medios. Y te llama la atención que lo presentaron electrónicamente un domingo. En la tarde. ¿Por qué? Puede ser que en R.M. ya sabían el resultado y entonces querían lanzar por delante esta campaña de me van a robar las elecciones. Eso es lo que dice Ricardo Martinelli, que hay un fraude a todo meter y que le van a robar las elecciones. Así escuché. Voy un momento para hacer el cambio. Y regresamos con lo de la Alianza Parcial Territorial. Pides el voto para diputado representante pero no para presidente. Así mismo es. Curioso. Bueno, para que tú veas. Vamos a la pausa y regresamos aquí en la mañana en Comporradio. Oye, Aram, ¿cómo es que se llama el... ¿cómo es que se llama la... la figura que se han inventado para justificar postular en alianzas extraordinarias a personas de otro partido y de otras candidaturas presidenciales? Estoy tratando de buscar en mi mente la imagen. A veces me resulta fácil, más fácil recordar las cosas así. Una foto en mi mente del comunicado con las banderitas del Partido Panameñista, CD y el Partido Popular. Y si recuerdo bien decía alianza territorial parcial. Alianza territorial parcial. Y confieso que no conozco los detalles pero entiendo que se trata de que estos tres partidos se alían obviamente como la palabra dice para empujar o promover candidatos a diputados, representantes y el tercer puesto no recuerdo de manera conjunta, de manera aliada pero no necesariamente para impulsar el candidato a presidente. O sea que esos tres partidos podrían decir yo quiero a Guillermo Ruiz para diputado del circuito 2-3 en la provincia de Coclec pero cada cual pide el voto para su candidato a presidente. Unos para Martín los del PP y otros para Rómulo los de la alianza CD Panameñista. No sé si hay un antecedente de una cosa como esa y cuál es el sustento yo no creo que esta gente sale a hacer estas cosas sin encontrar el sustento legal y en la norma que lo permita. ¿Qué piensas tú? Yo recuerdo que por ejemplo la democracia cristiana para decirte un nombre la democracia cristiana pero también el partido panameñista cuando era arzulfista y otros postulaban siempre a Fito Duque en Chepo porque en ese entonces años 90 y principios de los 2000 si tú te postulabas contra Fito Duque ibas a perder por mucho por bastante de una manera aplastante para que nos intentamos eso cambió con don Hernán Delgado más adelante aunque ellos siempre se dejaron bien pero Fito Duque era hegemónico desde ya los años 80 cuando comenzó el Consejo Nacional de Legislación y después se hicieron unas elecciones donde salían dos diputados provinciales que si no me equivoco salió Raúl Montenegro y Fito Duque que le llamaban Fito Caseta porque su campaña era poner casetas de buses en toda la ciudad él fue el único caso que yo recuerdo donde tú tenías un candidato por acá y lo apoyabas a él entonces él tenía como 10 partidos que lo apoyaban a veces más una papelita absurdamente grande pero era el único caso y creo que algunos concejales de Taboga pero yo no recuerdo otro caso otro caso que es que sea como lo que te comento que está pasando ahora con esta alianza territorial parcial del PP el CEDE y el Panameño el candidato alcalde de Mireia Moscoso en Dolega apoye al candidato a ver que el candidato alcalde de Mireia Moscoso en Dolega había sido apoyado por el candidato de Alberto Bayarino o sea eso no pasó cada uno postulaba a lo suyo y a Dios y eso tenía una lógica y era que el partido político durante 5 años tenía que buscar candidatos y había partidos como el PRD que tenía hasta 4 por cada corregimiento del país por eso es que se hacen las primarias pero ahora parece que los partidos políticos no tienen la suficiente cantidad para postular y ahí te das cuenta pues si no ahora mismo estarían tirándole piedra a la sede del PRD eso que acabas de decir tiene mucho sentido que esa sea la razón detrás de esta alianza territorial parcial si te das cuenta todos los partidos tienen reservados espacios para una futura alianza pero ya las alianzas se dieron porque no hay rellenado los espacios cerraron el 31 o 30 de septiembre ¿cuántos días tiene septiembre? 30 ya ya 30 ahora lo que les queda es un mes para rellenarlos ya huyendo a toda velocidad entonces claro tienen que pedir al otro partido hey yo te voy a postular acá y acá te lo desnudo mejor yo corrí una vez en el Parlacero pero para rellenar la lista pero era el número 20 ¿me entiendes? y no te creas que después se llenó y habían como 30 por la democracia cristiana que ya era un partido pequeño que era como el número 17 16 por ahí una cosa así 12 cero posibilidades pero lo que te quiero decir es que en ese momento ese partido tenía 20 personas para postular yo vi la papeleta yo creo que tú también la viste la papeleta como va a quedar del partido panameñista para el Parlacén que ahora la encabeza Juan Carlos Varela ¿la vi? no eran 20 toda la elección no eran 20 o sea el que sale de último está dentro de la papeleta como candidato así que tú dirías que es una escasez de candidatos viables lo que ha forzado esto los partidos políticos están muertos por dentro ¿muertos por dentro? claro porque no tienes vida partidaria porque si tú no tienes candidatos posibles no tienes una una vida partidaria estás muerto estás muerto por dentro son cascarones con unas dirigencias con unos amigos de los dirigentes y ya y andan rogando por ahí a ver quién postulan eso es lo que hay yo no quiero imaginar si no pueden postular los candidatos que va a pasar con los jurados de mesa eso que acabas de decir es lo que tanto se menciona acerca de que un partido tenga o no estructura esa palabra estructura significa tener suficiente gente disponible y leal en cada mesa en cada provincia del país así mismo es para que las cosas salgan bien para que cuida el voto etcétera la posibilidad de que un candidato ya sepa antes de que el tribunal electoral lo diga si va a ganar o no hay formas estadísticas no tienes que tenerlos en todos lados pero hay formas estadísticas de hacerlo como ingeniero en sistemas tú las conoces muy bien claro claro tú tomas ciertas muestras y ahí te vas dando una idea de por donde van los tiros no sabes exactamente como bueno lo hacen las empresas de boca de urna que últimamente les cuesta un poco y en esta elección le va a costar más por el voto de vergüenza que lo hemos hablado el que quiere votar por alguien pero no lo confiesa claro la gente no va a salir de la mesa diciendo que voté por Martinelli eso no va a pasar usted no se va a quedar callado volviendo a eso que lo hemos hablado para que el que nos escuche ahora quede claro estamos hablando de gente que va a votar por Martinelli pero no lo reconoce claro lo hará pero no lo dice y ha pasado así varias veces con otros votos pasó con Pérez Valladares eso que acabas de decir si fuese tal cual significaría que en realidad Martinelli tiene una intención de voto superior a la que la encuesta en este momento dice claro que sí claro que sí que se puede desplomar ya te digo los errores de Martinelli son épicos pero yo creo que en este momento cuando le pasan estas cosas como la de Marta lo victimiza pasa igualito que Donald Trump Donald Trump está sentado ahora mismo si no me equivoco hoy también en un tribunal de Nueva York mirando a la cámara así es mirando a la cámara con esa cara que pone de artista es un artista de antihéroe un artista el tipo sabe que él está enamorando a sus fieles y a los que posiblemente se le queden mirando y dicen oye tú sabes que yo creo que es verdad este tipo se la pasan llevándolo a todos los tribunales ahora va a salir del juicio y no va a pasar nada porque no importa si lo condenan no lo pueden impedir que sea presidente pero todo esto el avión que llega aterriza es un espectáculo los helicópteros y los drones siguiendo la caravana que baja hay muchas definiciones de política uno le dicen que es el arte de lo posible el otro es la capacidad de servir al ser humano otra definición esas no las rebato otra definición que yo uso en virtud de lo que acabas de mencionar es la política es un espectáculo es parte del entretenimiento de la la gente goza viendo fútbol basquetbol viendo una película y nuestro Hollywood artístico y político bueno es que el propio Trump lo sabe él ya lo explicó muy bien en el documental de Netflix Get Me Stone no lo he visto lo recomiendas Get Me Stone sería como consígueme una peña no consígueme una piedra sobre el el consultor político Roger Stone ah Roger Stone para el que no lo sabe Get Me Stone sería entonces llámate al señor Stone llámalo llámalo eso eso fue no fue James Baker eso fue lo que dijo James Baker en la mesa de la campaña de George Bush hijo cuando se trabó la votación en la Florida Get Me Stone y hay una película sobre eso en la cual él que había sido apartado de la campaña se inventa esto de incluso tomarse el sitio que los votos no se cuentan finalmente entonces se va a la corte y la corte dice que Bush ganó y Bush es presidente voy a verlo Get Me Stone en Netflix sobre Roger Stone que Roger Stone está involucrado en las elecciones de casi todos los presidentes republicanos desde Nixon o sea que es no es un consultor político más es un factotum de la política norteamericana un poco como Karl Rove supongo porque Karl Rove está en el nivel anterior Karl Rove y el otro el de Obama ellos están en un nivel anterior Axel Roth ellos están en un nivel más abajo justo en el peldaño abajo Roger Stone es como el genio del mal si es el genio del mal te agradezco que me lo hayas dicho porque no lo tenía en mi radar no 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 pienses que iba a haber un tipo con grandes ideales no 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 este tipo es ganar lo de él es ganar y los métodos son los lo que sea que permita lo que sea que tengas en el saco de trucos es el ser humano más brillante del mundo en materia política y ya debe tener sus buenos años Guillermo si si ya debe estar ya debe estar en los 70 no 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 hasta los 70 y algo 71 ¿cuál es el primer nombre del señor Stone? Roger Roger Stone él fue el que animó a Donald Trump en los años 80 a ser candidato le prendió la lucecita claro lo trabajó durante un montón y lo usó varias veces una de las cosas que me parece fascinante sociológicamente de estas de estas cosas del espectáculo y la política es como personas como como Trump cautivan a la gente por supuesto que no a toda la gente pero un segmento importante de la gente es muy interesante muchos dicen que básicamente lo que pasa con los políticos es que nos reflejan o sea nuestros la gente que elegimos son reflejos de nuestros principios de nuestros valores de nuestras preferencias y por eso son electos porque nosotros los elegimos porque nos gustan cada cual según su 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 origen o sea tú y yo tenemos nuestra historia basada en nuestro origen y otras personas tendrán la suya basada en los orígenes de ellos y cada cual apela o busca cosas distintas y que los políticos son el reflejo de la sociedad a mí me parece que eso tiene sentido es así ahora yo si te digo una cosa yo creo que sinceramente creo que las sociedades son yo suscribo eso de que son el reflejo de las ¿lo suscribes o no lo suscribes? lo suscribo los políticos son el reflejo de la sociedad tal cual lo que pasa es que las sociedades también son muy hipócritas entonces nosotros queremos de una manera u otra hacer ver como que te voy a dar un ejemplo Tito Afú Tito Afú cuando tú dices pero ¿cómo es posible que Tito Afú no sé qué? tú le dices a los santeños bueno ¿será que ustedes son así? no ¿cómo se te ocurre? ¿qué ofensa? pero sale ha salido por varios partidos entiendes sale y te iba a preguntar volviendo al punto de que los políticos reflejan el perfil social de Alicia Robinson ¿a quién refleja Lombana? sitúate en la elección anterior y su 20% que no es nada despreciable de votos conseguidos ¿a quién refleja Lombana en tu opinión Guillermo? yo creo que el electorado de Lombana está muy bien retratado muy bien retratado son gente de clase media alta joven con estudios universitarios facilito y esos son los que adoran el discurso anticorrupción yo te diría que buscan algo diferente yo te diría que ese es un grupo de gente que alguna vez votó por Ricardo Martinelli y se desencantó porque piensan que hizo un gobierno poco un poco opaco gente que también gustó de Alberto Ballarino en su momento también y gente que gustó tal vez de Rubén Blades en su momento ¿tú sabes por qué el Partido Popular se llama así? le cambiaron el nombre de Democracia Cristiana Popular alguien que era muy inteligente llegó a la conclusión que entre el PRD y el Partido Panameñista había un espacio electoral un mercado sin conquistar había que buscar ese informe lo leyó Alberto Ballarino entre otros y se postula saca 400 mil votos hay que quitarle 400 mil votos a esa esa polarización PRD Panameñismo era un nicho ahí había un caladero de votos son muchos votos pero no ganó no ganó porque tampoco es que era un buen candidato como candidato no lo era así que había que buscar ese espacio ese espacio lo entendió también Givio Papadimitriou y se lo contó a Ricardo Martinelli y se postulan en 1994 pero en el año 2004 que gana Martín Torrijos hace una campaña espantosa yo creo que no quería gastar mucho y quería como aprender como era que hace candidato a presidencia porque recuerda Cambio Democrático es un partido de gobierno para los que no saben Cambio Democrático ha gobernado el país un montón de años Cambio Democrático nace con Pérez Valladares y apoya el referéndum de reelección de Pérez Valladares después apoya Mireia Moscoso y se hace ministro del canal cuando entrega el canal a Panamá está Mireia Moscoso y a la derecha está Ricardo Martinelli es cierto tenía un edificio con 300 personas aquí aquí en calle 50 en el ministerio del canal gobernaban y luego se postula y durante esos 5 años de Martín Torrijos pues ahí hace el molde de cómo captar a ese espacio entre el arnulfismo y el PRD que habían gobernado uno detrás del otro eso que tú llamas el espacio entre esos dos partidos podríamos llamarle a los desencantados con la política o la gente que no le gustan los partidos políticos y la gente pero es que ese espacio ahora ya no existe porque ya no existe el partido panamañista y ya no existe el PRD o sea ese PRD del año 2004 ya no existe y el partido panamañista menos menos y eso explica en parte Guillermo el estallido el boom el auge de las candidaturas independientes claro de las cuales los triunfadores son Zulay Melitón donde va a sacar los votos Romulo Rux donde va a sacar los votos Lombana Zulay Melitón y el tercero quien es Maribel Gordón Maribel Gordón pero Maribel Gordón es un grupo que siempre será de izquierda y que tiene un 3% como mucho en la población pero lo otro el resto conservador de derecha liberal que es casi todo el país antes era o PRD o panamañista ahora no tiene un líder ha habido una atomización piensa claro el mercado se atomizó o sea para decirlo de una manera más sencilla se dispersó Nito Cortizo ha gobernado como un socialdemócrata o no no yo concuerdo contigo de que Panamá es en esencia conservador liberal uno puede decir que es otra cosa pero en la práctica eso es lo que somos es lo que somos todos es lo que hacemos y debe ser una cosa única un país que tiene unas características muy únicas ni Costa Rica es así y algunos pensarán que está mal visto ser o decir que uno es conservador liberal y entonces entra la hipocresía de la cual tú hablas donde yo no digo la verdad sobre cómo pienso y eso debe explicar que ninguna candidatura entre comillas de izquierda tenga éxito en Panamá porque somos en el tuétano conservadores liberales es que yo creo que eso es lo que está armando Martín Torrijos por ejemplo Martín Torrijos si lo ves ya lo estuvo en la última en la última reunión del grupo de Puebla que es un grupo de la izquierda latinoamericana en algunos casos una izquierda de la cual habría que acercarse con la nariz tapada y yo creo que él al final aspira a retomar el PRD y llevarlo a ese sendero socialdemócrata de izquierda como lo tiene Pedro Sánchez ahora mismo al PSOE si si pero volvemos a tu punto es de izquierda en la etiqueta pero en la ejecución en lo diario es conservador liberal con tú sabes que es lo más izquierdista digamos que tenemos Guillermo me parece a mí mi opinión muy personal el tema de los subsidios o sea es 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 de izquierda es esto de redistribución de la riqueza de las clases altas esto de repartir 2.500 millones de dólares en subsidios no sé si tú lo ves así yo leí un documento de 1886 donde los vecinos de lo que ahora se llama San Felipe se quejaban con el gobernador y con el algo así como el intendente de Panamá que era Manuel Amador Guerrero sobre el olor que se despedía frente al edificio el taller que estaba al lado que era la verdadera presidencia de la república que estaba al lado de la marina y que estaba frente al edificio de la aduana ahí en San Felipe el edificio del taller es donde hoy está el parquecito ese que está frente a la presidencia bien y que pasaba cuando me puse a averiguar porque el olor pestidente dice que las palabras que usaban era que enfermaba al más sano fuerte fuerte era porque la gente botaba la basura ahí se iban en su casa en San Felipe y avistaban la basura en la noche 1886 o sea las malas costumbres del panameño no son nuevas bien a donde voy es a eso porque estamos hablando del modelo y de los subsidios claro el tema de los subsidios siempre acompañaba a Panamá desde que tiene plata nosotros estuvimos subsidiados por Estados Unidos un montón de años yo he visto los argumentos de que Panamá finalmente pagó más de lo que recibió Estados Unidos pero tú te acuerdas tú tienes mi edad así que tú recuerdas al comisariato si claro los tipos que andaban por ahí vendiendo Diego no sabe de lo que estoy hablando lo vamos a explicar para los que no saben había un nivel de contrabando importante de los comisariatos que eran unos supermercados exclusivos donde se traían productos de Estados Unidos que generalmente no había en los supermercados panameños en mi casa llegaban unos bloques de queso cheddar que mi mamá conseguía de alguna manera las galletas los chocolates ahora no ahora es al revés ahora la gente viene acá a comprar en ese tiempo no era así y había una exclusividad en los comisariatos de Estados Unidos entonces la gente que trabajaba en las bases militares podía comprar algunos pero los que no pues aprovechábamos de unos tipos que sí conocían gente que compraba y revendía en las calles entonces pasaban por ahí con unas bolsas y decían comisariato comisariato ya tú sabías que tú ibas a vender y los productos eran nuevos Pedro Altamiranda lo menciona en alguna canción cuando se refiere al PIEX no es el PIEX que está en la vía es el PIEX aquel el tipo de mercado negro de los productos de la zona del canal nosotros siempre estuvimos subsidiados siempre el transporte pero nos hemos desviado el machete de Torrijos yo te te pullía tratando de que me contestaras acerca de Lombana y a quien refleja Lombana y por ahí nos fuimos a que si somos un país conservador o no que si lo somos y por ahí llegamos a porque tú me dijiste que es un grupo de gente que es anticorrupción en Panamá no hay gente anticorrupción hay una élite pequeña de dueños de medios de empresas que no quieren que tú seas corrupto si estás en el gobierno que tú no que yo o sea que este discurso anticorrupción forma parte de lo que tú es un discurso de mentira muy autocríticamente llamas nuestra hipocresía aquí todo el mundo estaba en el gobierno alguna vez en su vida arriba o abajo y a todos hay que mirarlos de lado sobre todo los demás arriba es muy sincero lo que dices muy franco tu opinión mira yo entré descarnadamente franca yo entré con 10 centavos y salí con 5 centavos y es tu caso ¿cuántas personas tú conoces que han entrado al gobierno y entraron con 5 centavos y salieron con 200 dólares una buena cantidad ¿verdad? yo no veo el macerati afuera tuyo no lo veo allá afuera no te veo metido con los últimos ¿me entiendes? o sea yo si he visto gente que llegó llegaba en taxi a su sitio de trabajo y que ahora tienen fincas que tienen carros que tienen apartamentos además cae en el error insensato de ¿cómo se dice? ¿cómo diríamos en español correcto fantochear? mostrarlo públicamente hacer alarde hacer alarde esa es la palabra correcta en español castizo hacer alarde de de toda esta espléndida de estas cosas espléndidas y tú lo ves y tú lo ves en todos los gobiernos se da y están las denuncias o sea no es que no es algo nuevo ahora o sea podemos hablar de los años 20 los años 10 no podemos hablar del siglo antepasado los el edificio de la aduana tiene una carta de los vecinos a la audiencia de Perú quejándose de que el tipo había hecho una casa enorme en un lugar donde había casas pequeñas ¿cómo era posible que había que casarte el rey? por eso es que la presidencia está donde está porque el gobernador de ese momento le dio por hacer eso pues él decía con sabiduría que eventualmente eso debería ser había que tener un lugar donde aquí se toman decisiones y no todo podía ser choza pero en una sociedad donde se ha normalizado la hipocresía te felicito siendo tan valiente y hablar de esto de la manera pública que lo estamos haciendo está muy bien se necesita es así es así se necesita ser sincero con uno mismo en este caso con nosotros mismos como sociedad como panameños puede ser el inicio de que las cosas sean distintas puede es que el problema de panamá es que los políticos llegan hipotecados al gobierno los políticos te van a dar el mando de jurisdicción llegan hipotecados y eso es por la plata pero también está el caso de los que usan el gobierno para su estética por ejemplo cuántos que eran gordos terminaron flaquitos oye guillermo el otro martes entonces veremos que pasó de aquí al jueves que el tribunal electoral tiene que decir si está bien o no presentada la candidatura de la señora Linares de Martinelli como vicepresidente vamos a analizar eso el próximo martes vamos a ver si tenemos nuevos compañeros el martes podemos cerrar con más música de Durán Durán en los 40 segundos que quedan vamos a ver si don don Diego Hurtado para dejar contentos a todos los que como tú y yo nacimos más o menos entre 1970 a 1979 a mí me piden mucha más música así que siempre es bueno hacerlo es que es refrescante ¿no? así mismo de estos temas estos temas que pueden ser densos o pesados bajarlos con algo con lubricante nos vamos muchísimas gracias que pasen buenos días vamos a la pausa y regresamos